¡Hola queridos! ¡Hola! Bienvenidos a otro vlog de Oh My Heaven Este viene muy potente porque tenemos tres diferentes dialectos en árabe que os van a impresionar un montón. Yo soy de Tanger y hablo Shemeliah Dear Tanjava Yo soy de Hésima pero seguro que yo tengo origen sirio y pues eso, tengo origen sirio Nos ha quedado claro que tiene origen sirio aunque vaya con una palestina ¿Vale? En este vídeo vamos a decir palabras que todos usamos pero que decimos de forma diferente yo voy a decirla pues como la digo yo como me han enseñado mi casa ¿Vale? Yo sé que muchas palabras... A mi igual En la primera me han enseñado en casa y que me he hablado toda la vida Yo igual, osea no lo he sacado de... A mi se me dicen de donde te has sacado eso pero yo lo he escuchado de toda la vida y es lo que hay, así que comenzamos con las primeras palabras ¿Estáis listos? La primera palabra es ventana ¿Cómo la dirías en sirio? Taka ¿Taka? ¿Taka? ¿Taka no se dice taka? ¿Taka? Lo que es taka son esas ventanas pequeñas que se hacían en casas super antiguas Las chiquititas Sí, que apenas entraba luz Pues eso es lo que me han explicado una vez que significa taka Así que si tú tienes taka en tu casa, pues... ¡Yo tengo taka! Bueno, a mi me han dicho que el taka shamsiya es lo del panesola Yo creo que... A ver, tiene sentido Lo estáis clamando, ¿eh? Shpekia 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 es el dulce que comemos y ranadán todos La siguiente palabra es Pollo Es que voy a decir chicken Yej Yedad Yedad Nosotros decimos yedad a la cosa O sea, por ejemplo Yedadzi ¿Algo nuevo? Shdit Nosotros decimos shdit Yedadzi Yedadzi Qué bueno Qué curioso ¿Vale? Yedadzi Yedadzi Nosotros decimos yedadzi Bueno, seguro que la siguiente nos va a hacer más gracia Yedadzi 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 Lo estáis haciendo muy directo Yo creo que tú vas a ser la más coherente Yedadzi Yedadzi Nosotros le llamamos yedadzi ¿Qué? Yedadzi 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 Me ref Doe Me refiero a la lechuga Nosotros decimos el jaz Yedadzi 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 Lechuga Lechuga ¿Cómo llamas a la lechuga? Lechuga 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 En el que se llama Hoshima, dices que es chura. ¿Chura? Sí, pero te entienden, ¿no? Claro que me entienden. Te entienden. Yo pensaba que era porque no... O sea, a mí por ejemplo alguna palabra es que nos la hemos inventado sin darnos cuenta. Mochilti, ¿vale? Nosotros para nosotros... O sea, la gente que sepáis árabe sabe cómo es esto. Mochila del español y ilti de mío en árabe, ¿no? Luego ya nos acordamos de que era Shantaiti, ¿sabes? Lo lógico. En Derija hacemos mucho eso. Por ejemplo, españolizamos las palabras. ¿Qué es buscar? ¿Qué es buscar? Por ejemplo, en vez de decir... ¿Qué es buscar? ¿Sabes? Halas, ¿no? Halas, sí. Halas. Halas. Halas, vaya. Shuhan. Shuhan. ¿Qué serio suena aquí? La siguiente palabra es hormiga. ¿Nombre? Shmema. ¿Cómo repite? A ver. Shmema. Es que... ¡Ah! ¡Sí! Igual es lo mismo. O sea... El plural es shmeme. Y una hormiga es shmeme. ¿Pero en el idioma? ¿En el idioma? En el idioma. A ver, en mi caso os he dicho que me han enseñado. Shmeme. Seguro que tendrá alguna explicación a esto. Busquemos explicación a continuación. A lo mejor es porque las hormigas huelen la comida y se aceptan a ellas. No sé, o sea... Es lo más lógico, eh. Puede ser. Tienen la capacidad de darse cuenta de dónde hay comida. Shmeme. 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 ¿En serio? Lo habré intentado. ¿Seguro? No nos estás rejirando. ¿Queréis que llamemos a mi madre y os lo confirme? ¿Por qué? Shmeme. Bueno. Bueno, pues nada. Si quiere decir que alguien dice Shmeme, pues Shmeme. Nemel. 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 Shmeme. Nemel. La siguiente es botella. Anine. Perdona. Tómate una anine de agua. ¿Cómo sería una botella de agua? Anine es maija. Anine es maija. En serio. En serio y en serio. Tengo que decir lo que quieres en este vídeo. Tengo que decir lo que quieres en este vídeo. Vale. Vete a Anine es maija. Muy bien. Si es que te voy a adoptar como hermana siria. Bueno, ella es mi hermana, pero... Pero siria. A mí me suena a nombre. Bueno. A mí también. Ana. Anine. 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 Ah, mi gatita puede haberse llamado Anine. Ah, mire. Es muy de gatito. Si vosotras lo decís. Nosotros llamamos a una botella Rdoma. 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 Es como Doma. También decimos a veces Rdoma, pero si no, Karah no. Karah. Karah es calva en delicia. Perdona, es botella. Karah. Para mí alguien Karah es una persona calva. O sea, me estás diciendo que estás llamando a esto calva. La siguiente palabra es... Gato. 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 No decíamos Gata también. Gata. Igual. Claro, es el Fusha. Gata. También. También. Pero hay... En el sur de Marruecos... Es verdad que la llaman Misha. El Mish. Sí. Por ejemplo, en el sur... Shisha. Shisha también. Sí, gatita. La siguiente palabra es... Baño. Hamma. Pero que suena más exótico, eh. Hamma. Suena exótico. Ruha del Hamma. Ajá. No. Ruha del Hamma. Es que de verdad se me está en Siria. En Siria. En Siria. Pero no se refiere al Hamma Misha Tangual. Claro. Es un baño. Baño normal y corriente. Nosotros llamamos al baño a veces Kenny o Toilet. Jajajajaja. Tengo que darme. Y no lo consigo. Bueno, a veces sí que es verdad que por la influencia española que hemos tenido en el norte de Marruecos, pues también decimos baño. I'm sure baño. All the fuck baño. No sé. Es verdad. Aquí en España sí que utilizamos mucho la palabra baño. Pero en Marruecos llamemos. Y aunque el baño pasa a ser Toilet. No me lo había planteado, pero gracias. Viene súper bien. Nosotros pues, como os he dicho de la influencia. Cusina. Cusina. Y tú también. Same. Siguiente palabra. Vaqueros. Vaquero. ¿Cómo le decís vosotras? Trabses. Sí. No me ha inspirado a lo mío. Trabses. ¿En serio? Es como trousers en inglés. Pero trabses. Trabses. Ahora dice trabses. Sí. Qué fuerte. ¿Tú cómo lo dirías? Nosotros decimos jean. 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 O si no. Sarul dir jean. Sarul dir jean. Nosotros decimos trabses. Trabses. Es que no. Trabses. Pasas que causan. La siguiente palabra que tenemos es piezas de tender. La atat. La atat. La atat. La atat. La atat. La atat. Esa es alicate en árabe. La atat. La atat. Oh, qué bien suena. La atat. Nosotros decimos el hleil dielnshir. Pinsers. 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 No. El hleil dielnshir. O sea, hleil es en plural de pinsers. Pero en nshir nos referimos como a la colada. Es que nosotros lo llamamos la colada. El nashir el gassir. Esa porque es la pinta. La siguiente palabra, o mejor dicho, expresión, ¿qué haces aquí? 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 ¡Muy bien! Estoy orgullosa de ti. ¡Gracias! ¿Titín, tengo ya un 10 en serio? Total, sí, sí. ¿Qué haces aquí? Ha sido más francés. Sí, no. ¿Qué haces aquí? Lo repito. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? En el sur se dice También se dice. Yo lo he escuchado. Sí, sí, sí. En el sur también he escuchado ¿Qué haces aquí? Vale, ahora vamos con los colores. El naranja. Portugali. Bueno, yo digo lechini. 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 El naranja. Igual pero quitándola de chini. El rojo. Ahmar. Ahmar igual. El siguiente color es el amarillo. Que te pillo. Asparillo. Asparillo. Nosotros decimos también asfal. Las dos. No tenemos. Sí. La siguiente expresión es Llego muy tarde. De auzal. 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 ¿Y vosotros? En am'atla si soy chica o la... En am'atla si soy chica. Oh, tan fácil, no he explicado mucho. En am'atla. En am'atla. En am'atla. Nosotros decimos un tarba Un tarba con M Nosotros igual, si se trata de esto De un sofá Pues sofá Un tarba Un sofá típico marroquí Pues un tarba ¿Y cómo es la alfombra? Zarbía ¿Cedalle? ¿Qué? Para nosotros la cedalla o la sujeta es donde se refaga Ah, sí pero también creo que se dice para una alfombra normal y corriente A ver, sí Solamente que Somos normales La siguiente expresión es Te quiero Ahora mismo me da vergüenza de cómo se dice en Berisha, porque da bastante vergüenza ajena ¿Lo decimos a la B? Vale 1,2,3 Cambrick Kendrick Pero nunca me lo hubiera imaginado ¿En serio? Kendrick O sea, que alguien me puede estar diciendo eso y yo ¿Qué estará diciendo? Deja de insultarme, ¿vale? ¿Cómo que? Insultarme, no, pero... ¿Quiere algo? ¿Quiere una dirección? Tenedor y cuchara Tenedor 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 O sea, hay una España en Marruecos Pero no nos decimos nada de eso No nos decimos nada de eso Y cuchara Dicimos cuchara ¿Cuchara? Cuchara Pero también hay veces que decimos melja Pero poquísimas veces que han jugado cuchara ¿Y el cuchillo? Mousse ¿También dices mousse? ¡Sekine! ¡Sekine! ¡Qué bonito es una! La siguiente es más graciosa No sé por qué, pero me hace mucha gracia Superglue O pegamento fuerte ¿De verdad? ¿Tú crees que yo en algún momento de mi vida le he dicho a alguien En serio Traerme el superglue O pegamento ¿No tenéis pegamento? Claro Algo que pegue muy fuerte O sea, mira que yo sé de manualidades, eh Pero es que... No... O sea... Pues le digo Superglue Y si me entiendes bien En mi casa Y he coincidido con muchas casas más En tangente Que dicen IHI 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 Ahora IHI Pero el pegamento normal de toda la vida es luso ¿Decís IHI? Dicimos... Sí, IHI IHI La siguiente palabra es... BICICLETA BISCLET Nosotros decimos BISCLITA 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 Sí ¿Y vosotros? BASCLITA La siguiente es... COCHE TOMOVILA 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 Es la misma La siguiente palabra es... LA GANADERÍA Pues... GASIL ALMALAVES GASIL ALMALAVES GASIL ALMENABES Puedes tocar conmigo también, haciendo una discriminación, por favor. Es que las ideas... La siguiente palabra es peluquería. Cofera. Lo decimos como en francés, en plan coafer. Hola, salón. Pues viene de lo mismo. Sí, sí, viene de lo mismo. Es francesa la palabra. Nosotros igual. O salón. No, salón no. Y decimos coafora. Ah, bueno, es la misma palabra. Coafora, las tres del contexto. Claro, sí, sí, me hace miedo. La siguiente palabra es cuspina. Masbah. 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 Claro, es de sabe, ¿no? ¿Sabes? No sé, me suena como un lugar de... ¿De la mancha? Esto no lo tengo, pero adiós. Adiós. Yo, de pequeña, pues la llamaba lepísim. Nosotros igual lepísim. ¡Lepísim! Toda la vida. La siguiente palabra, estás fácil, llaves. Masbah. 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 Bueno, o masbah o suert. Igual. Pero suert no lo digo mucho. Masbah es uno. Sí, pero en general, masbah. Masbah es suert. Claro. La siguiente es tienda de alimentos. La típica tienda pequeña donde venden pan, leche, chuches. Mahal. ¿Mahal? No sé. En realidad decimos bahal. Mahal. Masbah es un bahal. Pero también en Target decimos mucho sushi. Y el sushi es el que viene de la zona del sus. Porque hay muchos sushi que se dedican a... Es la tierra de Marcos. La región. Y los sueces pues tienen piedras. Entonces decimos siempre, venga a sushi a comprar esto. Nosotros decimos hel. También decimos sushi, pero nos referimos con sushi a las típicas tiendas que venden frutos secos, bebidas y patatas y cosas de alimentación pero mínimo. La siguiente palabra es alfiler. Dabuz. 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 Que bueno. Pues nosotros decimos halala o shuka. Pero shuka es más bien la que tiene piedritas que se... Como un... ¿Cómo se dice? Como un... Broche? Pues eso es una shuka. Nosotros decimos alfiler. Alfiler. Pero lo que es el alfiler. Se magrimizan las palabras. Alfiler. 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 Pero lo que es el alfiler. Una aguja se dice shuka. O sea, shuka es... Aguja, alfiler. Vale, vale, vale. La siguiente palabra es cesta. Puede ser cesta de nimbre, de estas de la ropa, una cesta, vamos. Una cesta de fruta. Sale. Te digo shulela. ¿Qué haces? Que si eso es una fuente. Claro, shulece toda la vida para no pasen las manos. Nosotros decimos... Shulla. 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 Bueno, es parecido. Es parecido. Las últimas tres palabras. Lavavajillas. Jalai. Jalai. Eh... Lavavajillas. 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 Mekina el uksh. Mekina el uksh. La siguiente es lavadora. Asale. Asale. Lavadora. Lavadora. Hola, me ha quedado bien. Solo dicen mucho también, ¿no? Me ha quedado bien. Y la última palabra, ya para no hablar más este vídeo es... Ay... ¿Barrad? ¿Barrad?! ¿Barrad?! ¿Eso te haces es barad? ¿Barrad? Es... ¿Dónde está molesta? Ah... Esa cetera, no es al menos. Vale. Barrad hablando mi barred. Brrrr... Igual que en español con la I, Nibira, si es que yo sé hablar marroquí, creo que no, pero yo sé hablar. Nibira. Nibira. Ah, como nosotros. Queridos y queridas, muchas gracias por haber presenciado otro blog de All I Heaven en esta maravillosa compañía de mis niñas marroquí y siria. Esperamos que hayáis aprendido tanto como nosotras hemos aprendido entre nosotras. Y por favor, en los comentarios ponednos las palabras que usáis vosotros a los términos que os hemos dejado en este vídeo. Y esperemos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo blog de All I Heaven. ¡Hasta pronto!